Sí, una alegría que a los 40 años podamos juntarnos para rezar, para reconocer los que estamos vivos, los que están vivos, los que estuvieron allí, y para rezar por los caídos y por las familias. Es una alegría porque en este tiempo de guerra que estamos viviendo tristemente, descubrir que en la guerra no hay ganadores, en la guerra todos somos vencidos, y que el camino de la paz es un camino arduo, pero es un camino que se construye en la fraternidad, en el encuentro, en el diálogo. Creo que esto ha sido los días que se han rezado juntos y que han podido experimentar que son hermanos. También los que teníamos la misma fe, pero había decreo anglicano, había hebreos, judíos, y realmente juntos han pensado que se puede construir un mundo mejor, y que no sean años de rencor, sino años de encuentro, y años de fraternidad. Hubo varios momentos emotivos, se ha encendido una vela también, con algunos mensajes que tienen que ver con la paz, como recién lo señalaba. ¿Cuál es el mensaje que da la Iglesia también en ese marco? A 40 años es una guerra que ha sido muy dura para todos los argentinos, y que entendemos que ha pasado muchísimo tiempo, pero que evidentemente para quienes los han vivido de cerca todavía sigue muy latente. Sí, es muy triste y el dolor no se lo quita y las heridas quedan, pero la luz era justamente recordar a aquellos que han caído, pero también la luz nos habla de la esperanza, y Jesús se llamó Él mismo la luz del mundo, e ilumina toda nuestra vida, toda nuestra historia, y entonces me parece que lo más emotivo es que nos hemos juntado para rezar, lo más emotivo es que hemos como avivado el deseo del perdón y de la paz en nuestro corazón, y el compromiso de ser, así como decía antes, instrumentos de paz. Creo que son días fuertes para saborearlos muy desde el corazón. Un poco veíamos la presencia de quienes están a cargo de las embajadas, de quienes también han tenido cierta importancia en aquel conflicto bélico, con este ánimo que recién planteaba, el de recordar a quienes han quedado allí, y con una mirada hacia el futuro, de no repetirlo, ¿no? Así es, y aquí, bueno, la embajadora británica de la Argentina, obviamente que ella es muy joven, tenía tres años ella cuando fue a la guerra, pero el nombre de Inglaterra está presente, y esto es un signo, y Cardoso, que fue un veterano inglés, y que fue el que trabajó por identificar las tumbas en Malvinas, y creo que eso debe destacar, un hombre que se puso la bandera de la humanidad, digamos, sin pensar si argentino o chileno, argentino, perdón, no, inglés, pensar realmente que todo hombre, toda mujer, toda familia tenía el derecho a saber dónde estaba y quién era su hijo caído allí en las Malvinas, así que son días de gratitud también, días de alegría, de gozo, que no empaña o que no olvida el dolor, pero que lo superamos para pensar un futuro mejor. ¡Gracias!